Hasta el momento los trabajos desempeñados por los nuevos partidos han sido buenos al interior del Congreso local, como señaló la nueva diputada priista Araceli Guerrero y quien enfatizó la coordinación de los partidos para designar a los presidentes de las diversas comisiones. Ustedes saben, hace pocos días tuvimos la oportunidad ya de estar en el Congreso del Estado y efectivamente yo quiero hacer un reconocimiento a todos los compañeros legisladores. Ustedes han visto que los trabajos que se han realizado en la legislatura han sido muy tersos, han sido privilegiados sobre todo el diálogo y hemos tratado de llegar a los acuerdos que tanto se requieren para este Estado. Y lo principal de los trabajos de esta legislatura han sido la integración de las diferentes comisiones y creo que sobre todo ha habido un acuerdo muy serio, acuerdos de altura y sobre todo pensando, dejando a un lado los intereses de grupo, los intereses de las fracciones y ha privilegiado el diálogo y hemos logrado sacar los acuerdos necesarios. Todas las comisiones afortunadamente que hemos tenido ahorita casi han sido por unanimidad y desde la mesa directiva que ustedes saben en estos momentos preside el partido Acción Nacional, donde su presidenta, la diputada Lupita Medina, es quien está dirigiendo todo este mes la mesa directiva y fue un acuerdo de todas las fracciones. Así mismo, pues hasta el día de hoy avanzaremos un poco más con diferentes comisiones que se está todavía en estos momentos en la CRIP, haciendo los acuerdos necesarios. Pero como ustedes saben ya se tiene la CRIP, quien está al frente el diputado del Partido Revolucionario Institucional, Rafael Gutiérrez. Por otro lado, bueno, pues también tenemos la Comisión de Presupuestos y Cuenta Pública que la preside el compañero diputado Rafael Flores. También tenemos la de jurisdiccional, tenemos la de gobernación, tenemos la de asuntos electorales que es muy importante también para nosotros, la de vigilancia, agua y saneamiento y hacienda municipal. Todas estas comisiones, como les comentaba hace un momento, han sido consensadas y han llegado al acuerdo. Creo que la legislatura verdaderamente está haciendo un trabajo muy bueno, está tratando de, sobre todo, trabajar antes que otra cosa y ojalá sigamos por ese camino. Con imágenes de Alberto Hernández para B15 Noticias, Oscar Hernández.